ok gente de esta manera trabaja diseño tropical 787 661 255 como ustedes podrán ver aquí esto es una vareta en aluminio para frente al cemento instalamos esa vareta y siliconeamos con poliuretano es el silicón un silicón especial para prevenir liqueos de agua diseño tropical solamente utiliza este tipo de sistema aluminio vareta de aluminio especial para meter planchas dentro y se cogen por abajo luego vamos a instalar un cubre falta adicional un cubre falta adicional tapando toda esta área se quedaron sorprendidos verdad es para que no le que más adelante vamos a ver el proceso de un techo galvalú canal en aluminio estamos en procesos no hemos terminado no lo puede grabar alante pero a tan gana estamos aquí diciendo presente siempre siempre instalando nuestros trabajos profesionales todo el mundo nos llama estamos a sus órdenes al 7 8 7 6 6 1 2 2 5 5 sin depósito aquí vamos a silicona y vamos a poner otra pieza especial que va a cubrir toda la pared y encima va otro casco que es este que está aquí ya más adelante le vamos a enseñar el proceso i ok como verán teníamos un aluminio que es la base aquí tiramos un flash que le da la vuelta al petril diseño tropical 7 8 7 6 6 1 2 5 5 como podrán ver este tipo de flash y exija hacerlo a su contratista cuando montó un techo con una terminación muy importante para las filtraciones por eso nosotros hacemos un trabajo de calidad nosotros 7 8 7 6 6 1 2 2 5 5 nos puede llamar para cualquier consulta y trabajo que tenga en su residencia como podrán ver cubre todo el área esto evita filtraciones 100% aquí como podrán ver también montamos otro en este lado montamos otra terminación estas terminaciones no la hace todo contratista solamente diseño tropical por eso usted debe de llamarnos a nosotros un trabajo de calidad sin depósito miren qué chévere estamos previniendo siempre que el cliente no nos llame para una filtración que nos llame porque el vecino Quiere un trabajo Como el de nosotros A este cliente le hicimos un techo A otro que vive por aquel lado De ahí abajo Y nos ha recomendado Que le hagamos un techo A él Porque sabe que hacemos Un trabajo de calidad Cuando uno hace un trabajo de calidad Siempre con la frente en alto Diseño tropical 787661255 ¿Ven la terminación? Todo terracota Y aquí hemos finalizado Está cayendo un poquito de agua Vamos a hacer una prueba al techo de una vez Diseño tropical 787661255 Postes de 3 Postes de 3 Postes de 2 no No se puede usar Se ve mal Y es menos Es resistente Frente a pared Estamos identificados por todos lados ¿Vios? ¡Dangana! ¡Dangana!